Confesión de pecado y compañerismo La confesión de pecado y el compañerismo van de la mano Primera de Juan 1 del 5 al 10 El mensaje que escucharon de él Dios es luz Es decir, sin pecado En él no hay tinieblas Es decir, pecado Si decimos que tenemos comunión con Dios Pero andamos en tinieblas Estamos mintiendo Si andamos en luz, como Dios Es decir, si vivimos para hacerlo bueno Tenemos comunión con quienes viven de la misma manera Y la sangre que Jesús derramó en la cruz Nos limpia de todo pecado Si decimos que no hemos pecado Nos engañamos a nosotros Y no decimos la verdad Si confesamos nuestros pecados Decimos lo que hemos hecho mal Dios perdona nuestros pecados Y nos limpia de toda maldad Preguntas El capítulo 1 de 1 de Juan dice que Dios es Respuesta, luz Sin pecado Que no hay en Dios Respuesta, tinieblas Pecado Si andamos en tinieblas pero decimos que tenemos comunión con Dios Que estamos haciendo Respuesta, estamos mintiendo Que nos limpia de todo pecado Respuesta, la sangre de Jesucristo Si confesamos nuestros pecados ¿Cuáles son las dos cosas que Dios hace? Respuesta, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad Visualizando el compañerismo con Cristo Aquí tenemos tres círculos Y vamos a explicar el significado de los símbolos Hay tres círculos Cada círculo representa el corazón de una persona Dentro de cada círculo hay una silla La silla representa la voluntad o el trono Desde donde se gobierna todo lo que hacemos La E representa el ego Nuestro ego, nuestra voluntad, nuestra carne La cruz significa o representa a Jesús Si vemos el círculo de la izquierda El ego está ocupando el trono del corazón De la voluntad Cristo está fuera del corazón Y la vida de alguien así Es la vida de alguien que no ha conocido a Cristo Que no ha nacido de nuevo Del hombre natural Y su vida está gobernada por el temor La preocupación y el pecado Vemos ahora el círculo de la derecha En este círculo de la derecha Jesucristo está dentro Está sentado en el trono de la voluntad Está gobernando la vida de esta persona El ego está sometido a Cristo Está sujeto a Cristo La carne está sujeta Y esta vida es una vida llena de paz De poder, de gozo y de propósito Sin embargo A veces sacamos a Jesús del trono Y nosotros volvemos a tomar el control Y el ego vuelve a tomar las riendas de la voluntad Y ocupa el trono del corazón Y Jesús se queda relegado adentro Pero relegado Y entonces lo mismo que sucedía Antes de conocer a Cristo Vuelve a gobernar e invadir la vida Del cristiano que ahora vive en la carne El temor, la preocupación y el pecado ¿Ha sido esta su experiencia? En primera de Juan 1.9 dice Si confesamos nuestros pecados Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Nos perdona nuestros pecados Y nos limpia de toda maldad Eso es lo que tenemos que hacer Cuando le damos lugar a la carne Y volvemos a lo mismo de antes Tenemos que volver a poner a Jesús En el trono de nuestro corazón Mediante la confesión de los pecados Y eso hace que también El compañerismo con otros cristianos Se mejore Hay que confesar los pecados Primera de Juan 1.9 y 10 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros A todo el mundo le gusta que le perdonen Pero hay cosas que deben hacerse primero Antes de recibir perdón En la vida natural es poco probable Recibir perdón por algo Que no hemos reconocido Como una falta nuestra Lo mismo sucede en lo espiritual Día a día ofendemos a Dios Con nuestros pecados Y aunque Él está dispuesto a perdonarnos Nosotros debemos arrepentirnos primero De nuestros pecados Y confesarlos delante de Dios El escritor y consejero cristiano norteamericano Winston G. Smith dijo La confesión de pecados Es una proclamación del Evangelio Una proclamación de que hay un camino de regreso En nuestras caídas Que hay rescate y sanación del quebrantamiento Confesar los pecados Es ese camino directo hacia el perdón Es nuestra esperanza viva de alcanzar la redención Es el paso fundamental Para alcanzar justificación A través de la gracia Sin una confesión de pecados No hay posibilidad De ser partícipes de la gracia No tenemos otra opción Que reconocernos pecadores Si queremos alcanzar misericordia Dice el pastor norteamericano John McArthur Nacido en 1939 La doctrina de la salvación No es popular Porque incluye El reconocimiento del pecado Lamentablemente Para aquellos que rehúsan Admitir sus pecados La doctrina de la salvación Por gracia Es la correcta Es la esencia misma Del nuevo pacto Pero para alcanzar la gracia Hay que confesar Primeramente Nuestros pecados La autora cristiana Nancy Leith de Moss Nacida en 1958 Dijo La diferencia Entre dos personas pecadoras No es tanto La magnitud De su pecado Sino la respuesta Que da Al ser confrontado Con él Sin lugar a duda Que no existe Un solo ser humano Sobre la tierra Que no haya pecado Ante los hombres Podría existir Una escala De pecados Pero para Dios Toda ofensa A su ley Es igual De pecaminosa Si somos confrontados Y no reconocemos Nuestra culpa Es imposible Esperar Que el Dios Justo y Santo A quien ofendimos Nos perdone Los dos primeros Reyes de Israel Saúl y David Ambos Pecaron Contra Dios A cada uno De ellos Dios envió Un profeta A confrontarlo Cuando el profeta Samuel Confrontó El pecado De Saúl Esta fue Su respuesta Y Saúl Respondió A Samuel Antes bien He obedecido La voz De Jehová Y fui a la misión Que Jehová Me envió Y he traído A Agat Rey de Amalek Y he destruido A los amalecitas Primero de Samuel 15-20 Saúl se justificó En lugar De confesar Su pecado En cambio Cuando el profeta Natán Amonestó A David Por su pecado El rey Respondió Lo que dice Segunda de Samuel 12-13 Entonces Dijo David A Natán Pequé Contra Jehová Y Natán Dijo a David También Jehová Has remitido Tu pecado No morirás Mientras Saúl Cubrió Su pecado Y fue Desechado Como rey De Israel David Lo confesó Y fue Perdonado Mucha gente Podría decir Que el pecado De Saúl Fue más leve Que el de David Porque el primero Tan solo No siguió Las instrucciones Al pie De la letra Mientras Que el segundo Adulteró Y mató Para Dios Toda desobediencia A sus instrucciones Es un pecado Igual de grave La actitud Que debemos Tomar Al ser confrontados Por nuestras faltas Debe ser Como la de David O como la de John Newton Autor de Amazing Grace Quien dijo Yo recuerdo dos cosas Que soy un gran pecador Y que Jesús Es un gran salvador No encubramos Nuestros pecados Más bien Confesemos Los delante De Dios Admitiendo Nuestras culpas Porque Él es Fiel y justo Para Perdonarnos Y limpiarnos De toda Maldad Visualizando El compañerismo Con otros Cristianos Hay tres tipos De compañerismo La pareja A Dos incrédulos La pareja B Dos cristianos La pareja C Un incrédulo Y un cristiano ¿Cuál de las tres Parejas anteriores Congeniarán Mejor? Obviamente La pareja De los dos cristianos Porque Aun cuando Siguen siendo humanos Tienen a Cristo Y el Espíritu Santo Que los convence Si alguno De los dos Tiene una mala actitud Van a pedirse perdón Y va a tratar De haber armonía Y humildad Entre los dos Sin embargo Los dos incrédulos Al final de cuentas Van a terminar mal Porque su carne Siempre va a estar Gobernando Sus vidas Y el incrédulo Y el cristiano Es como el agua Y el aceite ¿Por qué piensa Que el incrédulo Se siente disgusto En la pareja C? Pues porque Él sabe Que no tiene A Cristo Él sabe Que debe Vivir Como vive El otro Él sabe Que debe Entregar su vida A Cristo Y sin embargo No lo hace Y por eso Es que la gente Pone excusas Y siempre Presenta Argumentos De por qué No se entrega A Cristo Y siempre Dices que yo vi Que uno Que se dice Cristiano Hace esto Y hace el otro Y hace aquí Y hace allá Pero la verdad Es que Jesús Nos mostró Que la única Razón por la que Alguien no se entrega A él Es porque Ama más el pecado Que la luz No odia la luz No odia a Cristo Pero simplemente Ama más las tinieblas Que la luz Por eso es que El incrédulo Se siente A disgusto En la pareja C De un incrédulo Y un cristiano ¿Por qué piensa Que los espirituales Gozan Sus relaciones Sociales? Pues simple Y sencillamente Porque tienen A Cristo Y el Espíritu Santo Es el que los llena Porque dice la escritura Que no nos embriaguemos Con vino En lo cual Hay disolución Sino que antes Bien seamos Llenos del Espíritu Santo Hablando entre nosotros Hablando entre nosotros Es como somos Llenos Del Espíritu Santo Por todas partes del mundo La gente está regresando A un cristianismo Más sencillo Están dejando atrás Aquellas tradiciones Haciéndose la pregunta ¿Cómo se vería la iglesia Sin todas las religiones? El problema Para muchos Acá en el occidente Es que para la mayoría De nosotros Todo lo que sabemos Acerca de hacer iglesia Es lo que la iglesia Tradicional nos enseñó Tenemos que volver A la iglesia Del nuevo testamento Dios está usando Las iglesias tradicionales De una manera asombrosa Pero también está revelando Una nueva forma De hacer las cosas Están derramando Un vino nuevo El cual requiere Un tipo de odre diferente Pero ¿Qué es lo que hacemos Cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia Aparte de las dimensiones Del local En donde nos reunimos? Esto no tiene que ver Con implantar Un nuevo sistema La idea es permitir Que el Espíritu Santo Haga su obra Sin que nosotros Nos interpongamos En el camino Hay varios puntos Que podemos tratar Que son clave Para cuando nos reunimos Y que animan A la comunidad Para crear un ambiente Donde el Espíritu Santo Pueda hacer su obra Las iglesias sencillas No son una iglesia encogida Sino más bien Son una familia Se parece más A una familia Donde si tales necesidades No son el aspecto De la semana Entonces estamos cambiando De posición Convirtiéndonos quizás En un hospital Donde alguien tiene Problemas severos Y esa clase de cosas Entonces tenemos Tenemos que cerrar todo Preocuparnos por esas Necesidades inmediatas Algunas veces Sentirás como si Estuvieras en la escuela Donde hay una enseñanza Que debe tomar lugar Y algunas veces Estarás en posición De ser ese ejército De Dios Las iglesias en los hogares También conocidas Como iglesias sencillas No significa reunirse Solamente en un hogar Esto es algo Mucho más profundo Que esa definición Lo que en realidad Significa Es un cambio En la forma de pensar Acerca de lo que es La iglesia Yo crecí Bajo un formato De iglesia tradicional Yo era el pastor De la iglesia Y lo que vimos Como iglesia Resultó ser un programa Implementado En el contexto De una reunión Las iglesias en los hogares Van más allá de esto Primero que todo Es una familia Una relación de familia Que dura 24 horas al día Una clase de relación En la cual entras Con un grupo de personas Y es entonces Cuando empiezas A reunirte Pero no estás limitado A simples reuniones En segundo lugar Va mucho más allá De desarrollar un programa Podemos decir A manera de broma Que un programa Es lo que hacemos Cuando no sabemos Escuchar a Jesús Ya que el elemento Base de la iglesia En los hogares Es que Jesús está presente Y que cada creyente Respira y vive eso Jesús dijo Donde están dos o tres Reunidos en mi nombre He allí que yo estoy En medio de ellos ¿Qué es lo que eso Quiere decir? Pienso que él Simplemente quiere dar A entender Que él es la cabeza De su iglesia La iglesia en los hogares Es un estilo de vida En cierto sentido No tiene que ver Con simplemente reunirse Aunque la gente Establece un compromiso Para hacerlo Con regularidad La realidad De la iglesia De los hogares En términos generales Es la idea De ejercitar La vida de Jesucristo En medio del pueblo Empieza con el concepto Que Donde dos o tres Se reúnen Jesucristo Jesucristo está En medio de ellos Y literalmente Esto invade Cada aspecto De su vida La gente Cuando piensa En la palabra iglesia Solamente se refiere A un templo Con gente dentro Y eso no es Lo que significa Ser iglesia La iglesia La iglesia es el pueblo De Dios Involucrado En sus asuntos No tiene nada Que ver con la forma O la estructura Física de los templos Por eso fue Que Dios nos creó Primero que todo Para que tengamos Intimidad con él Y luego entre nosotros Esa es la iglesia Genuina Habitar los hermanos Juntos Y en armonía La iglesia De Nuevo Testamento Era un grupo pequeño Donde estaban conectados Mutuamente Probablemente reunidos En un hogar Sin estar limitados A tener solo una reunión Sino a vivir Un estilo de vida Diferente La iglesia En los hogares Es una asamblea De creyentes Quienes están En la búsqueda De Dios Entre la compañía De amigos Y con una meta En común De reunirse Y decir Señor Aquí estamos ¿Qué quieres Que hagamos? Cada iglesia De hogar Será auténtica Un día será Solo para la oración Otro día Será solo Para la enseñanza Dios haciendo algo Algo que necesite Ser enseñado O corregido Y alguien Lo enseñará Otro día Será para lavar Y adorar Y disfrutar De la presencia De Dios Cada reunión Necesariamente No tiene que ser igual Solo tiene que ser Algo real Ellos no solo Escuchan a alguien Exponer la Biblia En tres puntos Y treinta minutos Para luego Irse a sus hogares Y olvidarse Del 95% Camino a casa Ellos participan En lo que es Meditar en la palabra De Dios Hablan acerca de ella Comparten sus pensamientos Al respecto En el Nuevo Testamento La palabra que se refiere A enseñanza Significa tener un diálogo De hecho Pregunto a las personas Que si tienen una reunión Sin provecho alguno ¿De quién es la culpa? La culpa es tuya Porque no trajiste nada Con que alimentar La congregación Podemos compartir Aquellas cosas Que son importantes Mutuamente Uno a uno En vez de tener A una sola persona Enseñándonos Acerca de Dios Estamos compartiendo Cosas espirituales Del Señor La gente tiende A tener sentido De pertenencia Y ser apasionados En aquellas cosas Que ellos mismos Han descubierto Antes que les sea dicho O impartido Por alguien más En los años Que pasé sentado En las bancas Nunca se me pidió Que me levantaran Y predicar un sermón O que hiciera algo Desde el púlpito Una sola vez Recuerdo Que me pidieron Que cantara Pero no volvieron A cometer El mismo error Fue entonces Cuando comencé A mirar En el Nuevo Testamento Y me dije La gente Necesita ser participativa En vez de ser Solo espectadores Primera de Corintios 14.26 Dice ¿Qué concluimos hermanos? Que cuando se reúnan Cada uno puede tener Un himno Una enseñanza Una revelación Un mensaje en lenguas O una interpretación Todo esto debe hacerse Para la edificación Del cuerpo de Cristo La iglesia Tiene que ser sencilla Para que Primera de Corintios 14.26 Sea una realidad Cuando nos reunimos De tal manera Que la gente No puede involucrarse Entonces estamos perdiendo Lo que Dios puede hacer A través de estas personas Es en realidad Un nuevo estilo de vida Te la pasas Todo el día Pensando En lo que puedes hacer Para llevarle A las demás personas El domingo O el martes O cualquiera Que sea el día de la reunión Es todo un nuevo estilo de vida Significa ser responsable Porque no solo estás allí Para sentarte y hablar Estás allí Para producir Para ayudar Para ejercitar tus dones Orar o cantar O enseñar Hay muchas oportunidades No solo te sientas En la sala de una casa Para esperar recibir Algunas palabras Que caigan del cielo En el buen sentido De la palabra La iglesia en los hogares Probablemente dura De dos a tres horas Y difícilmente recibirás Una palabra Que sea repetida Porque todos están allí Para participar Permaneciendo unidos Lo cual forma parte De la vida Cuando nos reunimos Nos aseguramos Que algo sea De participación conjunta Y que no solo Sea algo dirigido Desde el frente Asegúrese que cada parte Provea lo que dice Primera de Corintios 1426 Pienso que en el occidente Hemos sido tentados Y con buena intención A glorificar a Dios Con lo que hemos hecho En la medida Que nos hemos elevado A como ser iglesia A tal estado Que toma un profesional O a un grupo profesional Sacarlo Y todas esas Son buenas intenciones Pero los resultados Han sido desastrosos Porque lo que hemos hecho Es levantar el estandarte De como hacemos iglesia A tal punto Donde solo algunos Pueden salir del atolladero Y lo que realmente Hemos hecho al respecto Es atraer una audiencia En vez de levantar un ejército Pienso que lo que necesitamos hacer Es revertir el orden Hemos levantado el estandarte De como hacer iglesia Y como consecuencia Disminuido el estandarte De lo que significa Ser un discípulo Si tomas una hora y media De tu tiempo Un día por semana Entonces ya eres un discípulo Eso no fue lo que hizo Jesús Necesitamos elevar el concepto De lo que significa Ser un discípulo En vez de andar pensando En cómo se hace una iglesia De esta manera Las iglesias en los hogares Permiten a todos Poder hacerlo Nos reta a ser parte De la expansión Del reino de Dios La habilidad más importante Que podemos aprender O que podemos enseñar En términos de iglesias sencillas O en los hogares Es la de cómo escuchar a Jesús Él no quiere ser solo El invitado de honor en la iglesia Sino que él quiere ser El maestro de ceremonias Él es quien trae la agenda Nuestro trabajo Donde quiera que nos reunamos Es escucharle Y entender Qué es lo que él quiere que hagamos Y cuando hacemos esto Muchas veces es un poco desordenado Quizás sintamos confusión Pero esto es parte De la gran aventura transformadora Todo cristiano Tiene la habilidad Por medio del Espíritu Santo De cambiar a su ciudad De cambiar su vecindario Y de cambiar a su familia Pienso que él quiere traer A cada persona Al conocimiento De sus dones Y sus llamados Y quiere hacerlo Por medio de la comunidad Todo es acerca De la espontaneidad Es acerca Del Espíritu Santo En nuestras reuniones Es como tener al director De una orquesta El Espíritu Santo Es quien hace como quiere Produce algo que es tan diferente Y trae el mensaje De parte del Señor Para tu vida Creo que lo que Dios Está haciendo en América Es dejar que Jesús Recupere su iglesia Para que ésta llegue A la plenitud De él Tal como lo dice En el libro de Efesios Y vuelva a ser La pasión de Dios Manifestada La gente con frecuencia Me pregunta cosas como ¿Y qué hacemos con los niños Durante la reunión? Todos me hacen Esta misma pregunta Y la respuesta No la encontramos En un programa Pero así es como Resolvemos esto Regresando de nuevo Al modelo de la iglesia Entonces la pregunta Se torna en ¿Cuál es tu sentir Acerca de lo que Jesús Quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia Tenemos que escucharle Y encontrar la respuesta a eso Los más pequeños Por lo general Son atendidos Por una de las madres O una de las adolescentes El resto de los niños Está formando Parte del servicio Lo que intentamos Es que todos los niños Se involucren En el servicio Si pueden leer Entonces los pondremos A leer las escrituras Nuestros niños Aprenden de esta manera Que ellos pueden compartir Y esto es maravilloso Y alentador Escuchar los testimonios Y ver como interactúan En el servicio Una de las cosas Que me gusta decirle A las personas Es que mi esposa Y yo tenemos Seis hijos Y hemos estado Involucrados En la iglesia de hogares Por más de 13 años Y hemos visto A la mayoría De nuestros hijos Crecer en este ambiente Todos nuestros hijos Han aprendido Que ellos son ministros Y no espectadores Los niños no tienen Un espíritu santo junior El Señor les habla A ellos Tanto como a cualquier otra persona Tal como dice la palabra En primera de Corintios Es vital Que cada miembro Cumpla con su parte Y esto en realidad Es la clave Para que todas las personas Desarrollen su papel Y de esta manera Las iglesias funcionen Como debería ser Asiste a tu reunión De iglesias Esperando ser usado Por Dios Y dejemos que Él tome el control De los detalles ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué? Debemos congregar? Dice Hebreos 10 del 22 al 25 Entremos directamente A la presencia de Dios Con corazón sincero Y con plena confianza En Él Pues nuestra conciencia Culpable Ha sido rociada Con la sangre de Cristo A fin de purificarnos Y nuestro cuerpo Ha sido lavado Con agua pura Mantengámonos firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede confiar En que Dios Cumplirá su promesa Pensemos en maneras De motivarnos Unos a otros A realizar actos de amor Y buenas acciones Y no dejemos De congregarnos Como lo hacen algunos Sino animémonos Unos a otros Sobre todo ahora Que el día de su regreso Se acerca Aquí en este pasaje Está la forma De cómo Nos debemos Congregar Y por qué Nos debemos Congregar En Hebreos 10 22 Dios nos manda Que nos acerquemos A Dios De la siguiente manera Con corazón sincero Sin hipocresía Tal cual somos En plena certidumbre De fe Creer que Dios existe Y recompensa A los que le buscan Purificados Purificados Los corazones De mala conciencia Habiendo confesado Nuestros pecados Y lavados Los cuerpos Con agua pura Limpios Físicamente En Hebreos 10 23 Dios manda Que mantengamos Firme la decisión Que hemos hecho De seguir a Cristo Y en Hebreos 10 24 Dice Que debemos Hacer al reunirnos Que debemos Considerarnos Unos a otros Interesarnos Unos por los otros Y estimularnos Al amor Esto es Demostrar el amor Con hechos Y no solo Con palabras Y estimularnos A las buenas obras Animándonos A ayudar A los pobres Organizando Acciones prácticas Esto Es ideal Hacerlo En la iglesia En la casa Porque somos Pocos Y podemos Ver las necesidades Los unos De los otros Y a veces Es una bendición Hacer esto Entre dos o tres Y poder invitar A otros Que no tienen La posibilidad Y a veces Apoyarlos A veces Los que Hacemos iglesia En la casa Tenemos que Apoyar Con los pasajes A los que Quieren venir Pero no pueden venir Y a veces No tienen Ni siquiera Para comer Ese día Y podemos Darles Algo Para que Comen Es maravilloso La iglesia En la casa Es el campo Perfecto Para poder Congregarnos Como Dios Manda Y poder Estimularnos Al amor Y a las buenas Obras Empezando Con nosotros Mismos Empezando A hacernos Bien Los unos A los otros Como dice La escritura Que hagamos Bien A todos Mayormente A la familia De la fe 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 Gracias.